...festejando el décimo aniversario de Tabera y Ochoa y el Orgullo de Salamanca. El Orgullo Salmantino. Vamos por aquí con esta bonita canción, espero que les guste. Y échale, que se oiga esa música. Yo soy su amiga Marlene Michel, eh. Vámonos pues. Orgullo Salmantino. Gracias por esos aplausos. Esos aplausos son para el ingeniero de audio. Reposo, reposo, de Santa María. Estas pinzas que bailan llenas de alburojo. Entre los encantos mil delima queridas. Mucho bonito. Mucho bonito.